LLUBIAAAAAAA Hey Guariqueros que tal? Yo soy Miguel, soy Pancho y somos de Guariquiando Para nuestros nuevos seguidores, bienvenidos, nosotros somos dos, que saliendo de nuestra chamba Salimos a buscar las mejores opciones donde comer con las 4B como nos gusta Miki Bueno, bonito, bastante Es por eso que nos hemos movido hasta el rico distrito de RIMBA Exactamente al Guariqui de Cardonchito Anteriormente ya habíamos venido a este lugar, pero esta vez hemos regresado Para poderles contar como es una experiencia en este lugar Así que, nos acompaña, vamos No mire porque llueve LLUBIAAAAA Bueno, justo acá nos encontramos con nuestro amigo Cardonchito que es el Ben 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 Acá hace que tiempo ya se ha ubicado en este distrito? Aquí en el local de Tarapacá 2017, estamos un añito Y antes tuvimos un Guariqui más pequeño Nos hemos enterado que el Cevichowski y el Apaltadito Han tenido unos premios en el 2017 A ver, cuéntanos A ver, el Apaltadito nosotros ganamos en Mistura el concurso Troma de la Cocina Y en el 2018 ganamos nuestro Cevichowski en el Día Nacional de Cevichos Este es por el tema del mundial, cierto? Ajá, ahí viene el tema del nombre Cevichos Y por eso ya que estamos acá en confianza Te dice que a las mujeres también se les conquista por el tema del estómago Aquí te da un resultado Claro, muchas veces Te vamos a contar nuestra triste historia A nosotros nos hemos dado buenos resultados Así que he venido con mi mandil Y yo también Para que tú nos puedas dar unos tips dentro de la cocina A él sí que este año Pancho se nos casa Queremos aprender a preparar el Apatadito Huele buenazo Huele buenazo Qué rico Hoy día nos acompaña en nuestra viga de Hamablog La verdad es que la comenzamos desde hace un buen tiempo Y nos cae súper bien Jajaja, gracias, gracias Miguel Estoy muy contenta de compartir este almuerzo con usted Que se ve ricasa No sé, por cuál vamos a empezar ¿Por cuál empiezas a mí? Ay no sé, ese patito creo que me está llamando Miren, miren Como una estrella fugaz Que al pasar A todos nos alumbra Uy 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 Que te traerá la felicidad Brilla el arbolito No sé a ti, Pancho Bueno, la verdad que estoy súper satisfecho Cumple las 4B como nos gusta Bueno, bonito, barato Y recomienda bastante Y acá mi amiga Diana ¿Qué tal? A mí me encantaba la verdad El arroz con pato Pero delicioso Y gracias también por la invitación Y los invito también a todos los que nos están mirando A que me sigan Aroba Hamablog Aprovechando su invitación también los sin vuelvo a invitar a ustedes de que nos sigan en todas nuestras redes sociales que por arte de magia va a aparecer acá Y que siempre es bueno que nos comenten, nos critiquen, estamos a todos, a sugerencias sobre todo guariquero y nada, listo Y también sigan la carronchina en todas nuestras redes sociales Y ya saben guariqueros ¡Rico que causa!